You are my special Hola, como pueden ver me quedé sin cinemáticas o trailers para el Conan Pero yo creo mis propias opciones Como desconozco que hay en este DLC pues vamos a investigar Aunque a Dani se lo llevo a la tormenta ¿Por qué vuelas? ¿Dani? ¿A dónde vas? A la verga ¿Qué fue eso? ¡Se lo llevo a la tormenta! ¡No bailo! Tengo miedo ¿Qué pasa, bro? Yo me largo El otro se fue en vergüenza ¡Ay, cabrón! Venían por acá, vi ¡El Peter! Bueno, se queda atorado en el aire Así cuando Cuando se quedó atorado en el aire Es que hay una parte que dice ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Bueno, sin más demora Comencemos como en el capítulo de hoy ¡Locura! Para seguir con la aventura Ahora tenemos que recorrer medio mapa Y rescatar al chino Porque se quedó encerrado Es Howard Oh, no mames Mi casa Comparado con ese puto castillo Todo hermoso Obvio ¿Qué quiere matar a ti? ¿Cómo te saco de ahí? ¡Ábrete, sésamo! Bueno, una vez ya reunidos con el chino Pues ahora sí nos ponemos a hacer nuestra casa Tampoco planeo que sea una casa así Bien bonita y todo ¡Pues a la verga! ¿Qué es esa madre? ¡A la verga, culo! Te recuperaré, Daniel Iré por ti a la tormenta Pero mañana Otro día, yo creo Bueno, y al final Acabamos de terminar nuestra casa Ya con una base hecha Ahora nuestro objetivo es Llegar a nivel 60 Ya que prácticamente en ese nivel Se desbloquea todo lo bueno Así que buscamos con quién levelear Encontramos un dragón Matamos un dragón Matamos a un güey gris Encontramos la ciudad de los grises Matamos un gorila Encontramos una ciudad con pincelar Encontramos una gigantesca construcción Patear a Dani hasta llevarlo a la casa Visitamos Veracruz Después de eso Pues fui a la ciudad de los grises Y pues Me mataron Y tuve que regresarme a pata Desde muy muy lejano Ahora vamos a enfrentarnos A un jefe Para subir el nivel No hombre Yo no voy a pelear con esa esposa Dios Tocará escapar de aquí Pues parecen enfadados Pero no me atraparán Debajo del mar Debajo del mar El hijo es calmo El padre es calmo Dime por qué Hola Aprovecho esta parte del video Para los Anuncios No olviden seguirme en Instagram Donde pueden conocer más de mí Y ver uno que otro reel que hago También está mi página de Facebook Y mi Discord En donde puedes chatear conmigo Con otros jugadores Ver tus juegos favoritos Mis miniaturas Y también canales más 18 También puedes pasarte a ver mis streams Aunque los estén listos para grabar Pero igual puedes pasarte Platicar Describir Chatear Y aparecer en el video Pero eso sí Esténse atentos A mi Instagram Y a la historia que subiré Siguiendo con nuestras aventuras Dan y yo Nos disponimos A ir a una mazmorra En Veracruz Mira ese Cómo se murió Está dormido Con el hongo de almohada Mira Buenas noches Es hora de dormir Mañana será un día largo Y tienes que seguir Hola soy Ojo Y se escucha esto de fondo Se están puteando a Vegeta Ayúdanos Acabamos la mazmorra Y Veracruz Se sale Veracruz Aparece abajo en la derecha Veracruz Left the game Vamos No mames Este va Que combazo Pero pues terminamos huyendo Porque no estábamos preparados Hay puntos cucarachos Vámonos de la mazmorra Dani Vámonos de aquí Tengo que hacerme Otra vez todo Armas Bueno Me regreso Nada más Yo creo que el pendejo Ha pensado Que nada más Tenía arcos Pero se mamó Toda mi medicina Mis Mis cosas buenas Y después de eso Pues un wey Quiso matar a Dani Así que Entre todos Pues nos disponimos A buscar Esta vez No íbamos a dejar Cabos sueltos Estás bien Patricia Finlandia Soy un gusano Bueno ya después de eso Encontramos al wey Que quiso matar a Dani Más bien Bueno que lo mató Pero de igual manera se nos peló Se escapó el wey Pero ahora ya teníamos tres objetivos Número uno Conseguir la armadura que teníamos Aunque no sea la mejor Está bien padre Número dos Tener la hechicería al máximo Para poder teletransportarnos Por todo el mapa Y número tres Matar a todos los weys del servidor Antes de continuar Mostraré unas cosas raras Que me pasaron ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó wey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mierda! ¿Qué pasó? ¿Eh? Después de eso Nos cambiamos de servidor Ya que nos fuimos a uno PVP Y pues Nos metimos a una casa O bueno Más o menos Intentamos meternos a una casa Pero Hay una manera de Solo hay una Hay una manera de entrar Pero no hay una de salir ¿Qué hacemos? Mira me voy a meter así A ver Agarra Agarra Haz un cofre Mira ¿Lo tienes ordenado? ¿Lo tienes ordenado? O sea O más pensado primero Ponle personalizada Y ordenalos Para algo de abajo Lo de abajo Voy a ir Ah Tiene un portal Tiene un portal Oh Después nos enfrentamos a la reina cegadora Y nos encontramos a lo que nunca había visto jamás Una larva de cegadora Y al final Nos terminamos peleando Contra un dot gigante Ya después de unos días De puro farmeo Pues ahora si ya Tenemos muchísimos fragmentos Piel Y todo para hacer Nuestra armadura Piel Piel Fía ¡Gracias!